No te hagas la americana loca, que tú eres más cubana que el amor rojo está guay. Que yo no hay un aire, que si tú eres de Guajajaja. No te hagas la americana loca, que tú eres más cubana que el amor rojo está guay. Que yo no hay un aire, que si tú eres de Guajajaja. A mí si tú eres de Guajajaja. Tú eres de Guajajaja. Que leita te quedan las extensiones, las uñas aclíricas, la depilación la hace. Pero tú eres más cubana que habita cubarse. Así que llega pero no te pases la mía. Conservo todavía aquella fotografía que sale más vestida. Y si la coloco en Facebook me voy a sacar de la lotería. Por lo tanto no te hagas la de la ciudadanía. Deje el mojón. Que tú sabes lo que es jabón. Bate y lo brillante el tiempo del ciclo. Un poco de un control. Que a las tres de la mañana si no aparece mensaje hay que coger al metro. Me gustaba más cuando no tenía nada. Cuando te daba lo mismo cachito que cereal. Me hacía reír, yo reía cascajá. Pero últimamente estás hecho una marcada. Que si Prada, que si Uchi, que si Pata, que si Sushi, que si Oh My God. Arranca por ahí para allá. Adelante el pasaje y a Cuba no vengas más. No te harás la americana loca. Que tú eres más cubana que el amor rojo está guay. Que yo no hay, yo no hay de que si tú eres de Guajai. No te harás la americana loca. Que tú eres más cubana que el amor rojo está guay. Que yo no hay, yo no hay de que si tú eres de Guajai. La 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 la. Si tú eres de Guajai. La 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 la. Ahora es trigueña, ya no es jabá. No duerme sin aire, mala costumbre. Dice que hay los conciertos de Lady Gaga. De Uchi Beaver y de no sé quién más. Se tomó la Coca-Cola del olvido. Tiene de todo sí, pero de todo se ha aburrido. Yo tengo menos que tú, la hago si la vivo. Y todavía la fama no se me ha subido. Este cubano te hace el amor pa' que haga ruido. Pa' que te acuerdes de la caldoza y del huevo el pido. Deja ya la asadería conmigo. Que se lo voy a decir a tu marido. Americana tú, americano yo. Con este plato fuerte pa' que tú quieras rollo. Soy más efectivo que la palabra es bo. Y más figura que tú, o se te envió. No soporto tu hobby, los personajes que montas. La cara que pones cuando te dicen que roncas. Siempre hay hijo del móvil. Nos vamos ni compras. Ni en qué momento te volviste tan tonta. Que a la americana lo pa' que tú eres más cubana que la mona. Que a la americana lo pa' que tú eres más cubana que la mona. Que a la americana lo pa' que tú eres más cubana que la mona. Cara ya la felicidad nada, maraca, , esto es la fuerza foto médica. Y dudes, dudes, dudes que te acuerdes de maga, Que a la americana, que te acuerdes to' a hueso. ¿Casha's more is? Si fuera de Wawai. Me lo ponirás por la República. Y si fuera de Wawai. A tocó un cab heatedo. Ai yo, ¿qué pago? Americano tú, Americano yo ¿qué pago? Loco me preguntan su que volar con la gringa digo que se vaya para la vieja linda. Cuando me preguntan su que volar con la gringa digo Que se vaya pa' la vieja linda Esta pelúa me llenó la cachimba Que se vaya pa' la vieja linda Y produce al español que esté en la tierra de la timba Que se vaya pa' la vieja linda No creo en ti Lo que menos tú esperabas era que yo te iba a hacer una canción El peor bolira fue la República Cash Money Traducido al español Dinero a la mano cabrona Juegala You know me Nueva industria Fashion Music Suelta Gaby Brown Miguel Pro Andamos bendecidos Déjalo caer Juegala 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 Juegala